El pase fue de Castellano para el segundo gol de Parma. Ya señor González, vea, tarjeta marida, pero porque usted, sí, y aquí también tiene la roja, si se quiere ir, usted no es lo que diga y lo mandamos para la casa. Hola, ¿qué tal amigos? Los esperamos el próximo domingo a las 9 y 45 de la noche por Teleantioquia, mi canal, con el super debate, los temas de Nacional, los temas polémicos de Medellín. No olvides, 9 y 45 por Teleantioquia, mi canal.